Tenemos un poco de política, uno de los expresidentes llevado a juicio, hablamos de Ollanta Humala, hay novedades, hay información de última hora en torno a la investigación por lavado de activos, en este caso ya juicio oral contra Nadine Heredia y Ollanta Humala por lavado de activos, Lore, revés para los fiscales del caso Lavallato. El Poder Judicial ha decidido hace pocos minutos dejar de lado los testimonios de Marcelo Odebrecht, Luis Mameri y otros directivos de Odebrecht. Así lo comunicó el Poder Judicial en su Twitter. Por unanimidad, el tercer juzgado penal Colegiado Nacional resuelve prescindir, no utilizar, dejar de lado las declaraciones testimoniales de Marcelo Odebrecht, Luis Mameri, Fernando Migliacho da Silva, entre otros en el juicio oral contra Ollanta Humala. Así lo comunica el Poder Judicial. ¿Y qué significa esto? Te decía, es un revés para los fiscales, porque están saliendo del juicio oral, están saliendo del espacio de juzgamiento los testimonios de los principales directivos de Odebrecht. No pasa lo mismo con Jorge Barata. Él ya tiene una fecha para declarar en el Perú y él tiene, digamos, una sentencia en el Perú. Entonces, él ya no está siendo juzgado con este ojo o con la mirada, digamos, de los otros directivos. En el caso de Barata es distinto, pero duro revés. Es un revés que en realidad, a mi juicio, es una sentencia de muerte a lograr una condena en el caso Humala, porque probablemente sin esos testimonios ni siquiera hubiesen llegado a juicio oral. Probablemente en el control de acusación, que es la fase previa donde el juzgado te dice, sí, has procesado bien por este delito, este no, te devuelvo, regreso. Sin esos testimonios probablemente no hubieras llegado ni siquiera a la fase de juicio oral. Entonces, en realidad, esto beneficia tremendamente a Ollantumala y Nadine Heredia y los pone en una posición que se anticipaba por muchos especialistas desde hace varios meses, incluso varios años, que había un problema en la manera en que se estaban llevando los procesos en el equipo especial. Sí, ha sido una decisión, digamos, que tiene un impacto real en el juicio al expresidente y a la ex primera dama. Recordemos, se está pidiendo 26 años y 6 meses para Nadine Heredia, 20 años de prisión para Ollantumala. ¿Y a partir de qué se toma la decisión de hoy? Dos pronunciamientos de justicia brasileña. Uno que te dice, fue ilegal la manera en la que se incautaron los servidores de Odebrecht que eran utilizados para administrar las coimas, para determinar los montos de dineros que se entregaban. Odebrecht se anula, digamos, esto como prueba y se impide a los directivos de Odebrecht declarar a la justicia peruana. Órdenes de la justicia brasileña que hoy el fiscal Germán Juárez decía a la jueza que estaba liderando el tribunal, le decía, vamos a ver si acá lo que importa es que prevalezca la justicia peruana o la justicia brasileña nos va a decir qué hacer. Bueno, incluso acusaba el fiscal Germán Juárez de mala fe al abogado de la expareja presidencial, hablamos de Wilfredo Pedraza, que como abogado, digamos, de los que tomó la palabra, él más bien decía, hay que hacerle caso a la justicia brasileña, dejemos de lado estos testimonios. Entonces, esa ha sido la mirada que se ha terminado imponiendo, Lore. Es un revés, es un golpe para los fiscales que estaban buscando un juicio con muchos más elementos de prueba, con muchos más testimonios. Ahora le sacan un buen número de testimonios. Ya esta decisión, entiendo, no se va a modificar. Vamos a ver si hay algún espacio de apelación. Pero escuchemos este momento donde la jueza dice, por unanimidad dejamos fuera del juicio los testimonios de los directivos de Odebrecht. Testigos, Marcelo Bahía Odebrecht, Fernando Milacio Da Silva, Luis Antonio Mameri, Hilberto Mascareñas Filo y Raimundo Nonato Trindade Serra, de quienes se ha referido y no ha habido ninguna atingencia u observación, estarían relacionados con la empresa Odebrecht, considera el colegiado por unanimidad que deba, en efecto, prescindirse de las declaraciones de los citados, aun cuando el señor fiscal, en relación al señor Luis Antonio Mameri, ha planteado no prescindirse. No obstante ello, el colegiado considera que en este caso no va a insistir más. Ahí está la situación de este juicio, que te digo, se pone cuesta arriba para los fiscales que están buscando probar el delito de lavado de activos agravado para Ollantumala y Nadine Heredia. O sea, solo te va a quedar Jorge Barata, vamos a escuchar qué dice, además, porque no significa que porque tengas el testimonio va a decir necesariamente algo que sea valioso para tu caso. O inculpatorio. Claro, inculpatorio, porque además implica que se inculpe el mismo, ¿no? Y por otro lado, las agendas de Nadine Heredia, ¿serán elemento de convicción suficiente? Cualquier abogado probablemente te diría que no, porque al final lo que uno escribe puede ser hasta producto de nuestras fantasías. No estoy diciendo que así lo sea. La labor de la fiscalía justamente es probar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de los acusados. Ellos no tienen que demostrarse inocentes. La fiscalía tiene que demostrar que son culpables. Ya hay reacción, te digo, del equipo Lavallato. Estaba allí el fiscal Rafael Vela también, pero vamos a ver esta imagen donde a juicio lleno, a sala llena, digamos, se realizó hoy el juicio. Estaban Martín Belagón de Locio, estaba Elan Heredia, estaba la madre y la amiga también Rocío Calderón, todas investigadas. De los chocolates Bolívar. Exactamente. Vamos a ver esta imagen con todos los otros investigados que hoy asistieron a este juicio. Con un tema, con la estricta legalidad y nada más. Señor fiscal, ha hecho referencia a varios de este año. Nosotros lo advertimos al tribunal, lo explicitamos y les pedimos que tomen en cuenta la información que en enero habíamos recibido desde el Brasil, porque esa era, según la información de nuestra defensa, el conducto tradicional en el Brasil. Sé que eso colisiona con algunos aspectos de nuestro Código Procesal Penal y aquí se discutió en alguna audiencia, por supuesto, pero en perspectiva de declaración de testigos colaboradores eficaces, de testigos del Ministerio Público en su momento, nos parecía importante... Ahí está Valor en la presencia de los otros investigados, incluida la madre de Nadine Heredia y su hermano Hila. Ahí tenemos entonces la información. Vamos a ver qué sucede finalmente en las próximas semanas con este juicio oral tan esperado, porque han sido muchísimos años. Recordemos que los humanes empiezan a ser investigados apenas salen de la presidencia. Sí, se vienen de Toledo, que ya quedan pocos días también para el inicio de ese otro juicio. Muy bien, muchísimas gracias. Más información contigo más tarde. Estamos a las 7 de la noche en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Los espero ahí en las redes sociales de la TIP. Muchas gracias, nos vemos mañana. Nos vemos, Lore. Gracias.